Sí, así sí vale la pena leer el libro y ver la película. Hay que leerlo, hay que leerlo. Ustedes en eso las leanlo. Sí, ustedes leanlo y yo quiero saber qué está pasando por allá. Mi querido Poco, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos trae la mañana de hoy, mi amor? Gracias, Sally. Gracias, Daniela. Están hermosísimas la mañana de hoy. Bueno, nosotros siempre estamos pendientes de ustedes, que sepan de todo. Cómo economizar hoy en día en una situación tan difícil. Así que veamos este microeconomía con nuestro amigo Rafael Álvarez. Ahí lo tiene. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre la gerencia de riesgo y sobre el futuro. Primera pregunta que debes hacerte, ¿cuánto tiempo dedicas a tu futuro? Fíjense, para tener éxito debemos identificar la gerencia de riesgo. O además, usar inteligentemente tus recursos, conocimientos, alianzas y condiciones para aumentar la probabilidad de lograr los resultados deseados y reducir la probabilidad de fracaso. Para ello debes gerencia el riesgo. El riesgo es el potencial de pérdidas que existe asociada a una actividad. Cuando cambian de forma no planificada las condiciones que te rodean. Así que toma nota. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga consecuencias negativas. Así que, atención. Debemos medir el riesgo que cada uno está corriendo, ¿cómo? Examinando el impacto y la probabilidad que puede ocurrir algo negativo. Por eso, el riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos sea incierto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos en una playa. Y en esa playa, estamos con el agua, vamos a superar hasta aquí. Entonces, de repente, la marea baja. Si la marea baja, vamos a poder ver a las personas que no tienen traje de baño. El problema es, si sube la marea de una manera más que proporcional, entonces solamente nos vamos a ver en la superficie lo que teníamos colocado en saludabilidad. Eso es administrar los riesgos. Vamos a ver los tipos de riesgos que existen. En primer término, están los riesgos naturales. Esos son los fenómenos de la naturaleza. Están también los riesgos humanos, que pueden ser involuntarios. Pueden ocurrir accidentes o voluntarios, donde puede haber una mala intención. También existen los riesgos sociales. Existen los riesgos personales, que como dijimos, se refieren a accidentes laborales o enfermedades. También hay riesgos tecnológicos, referidos a elementos industriales que pueden causar un caño. Es de hacer notar también que existe un riesgo de cambio. Aquí en este programa, por cierto, ahora, por ejemplo, muchísimo de moda. Puede ocurrir que un emprendedor desarrolla unas corbatas muy bellas. Y tiene un estudio de mercado espectacular para eso. Y quizás, un diseñador en París, se le ocurra que este año, las corbatas que van a entrar de moda son las de la CITO. Bueno, ese riesgo alteró totalmente el emprendimiento de este señor. Y aquí, en Gerencia para Todos, queremos que tu emprendimiento tenga éxito. Por eso, como emprendedores debemos manejar nuestros riesgos. Otra cosa interesante, en estos riesgos económicos, tiene que ver con cuánto capital arriesgamos en nuestros emprendimientos. Por eso, ojo, todo riesgo debe ser compensado. Y la manera es gerenciarlos. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Gendres. Rafael Gendres Álvarez. Mira, Rafael está hablando de minimizar los riesgos. Y está hablando de unos riesgos tecnológicos. Me refiero a cuando son riesgos tecnológicos, es cuando usted vaya a mandar un mensaje. Vea bien a qué le está mandando ese mensaje. No se haya equivocado en persona. Y se gane tremendo riesgo en la casa de que lo voten. ¿Ok? Así que vamos a ver el paseo a la Marisol. R. 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 Que se ve espectacular en esos diners. R. 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 R.